Aunque sean cinco hermanos de la misma cruz en mediasangres, me imagino que usted hace su selección para jugar uno con una arma y otro con otra. ¿Puedo explicarle un poquito al público de México ese estilo? Porque creen ellos que al decir nosotros son mediasangres o juegan con esta arma, los cinco pueden jugar. Y me gustaría que usted con sus palabras de experiencia les explicara cómo identifica a esos cinco hermanos con la misma cruza, cuál debe de jugar, con dos líneas, con dos líneas y media, con tres líneas o con la escuela. Claro, muchas gracias. Tú sabes que los dedos de la mano no son iguales, todos aportan cualidades diferentes, tamaños y todo. Lo mismo pasa con la genética de los gallos, especialmente la navaja corta que es muy marcado. Hay algunos pollos que van a heredar a jugar más lo que le hereda el papá o la madre a Siri. Y hay unos que van a heredar más a la velocidad que puede aportar un gallo de sangre española. Entonces, los clasifico en lo personal según la velocidad que tengan y dónde peguen ellos. Dos líneas tiene que ser un tiro muy seco por acá, estas partes pegadito a la movilla del pico. Oh, bien. Pero la tres líneas ya puede ser un poquito más para abajo, un poquito más rotado para el cuello. Bien. Obviamente al ser más veloz el gallo, tiene opciones a pegar en partes diferentes. Pero la base es la misma. Pues si con dos líneas te corta aquí, tú lo puedes jugar con tres líneas. Aparentemente deberían de ganarlo más rápido. A veces no se puede porque te toca un gallo más rápido no le va a dar chance a tu gallo, a Siri, que sea un poquito más lento. Un gallo español que sea más lento. No lo van a dejar que haga esa picada y esa puntería que tiene. Perfecto. Entonces, si tengo cinco pollos yo de la misma camada, hijos del mismo padre, de la misma madre, yo selecciono. Primero, la profundidad que él tiene para pelear. Si es un gallo más rítmico, más lento, yo se lo puedo jugar con dos líneas. Bien. Si es un gallo un poquito intermedio, entre lo asentado, pero es un poquito más tirador, lo puedo ir a jugar a El Salvador con dos líneas y medias. Bien. Si es un gallo muy veloz y que se mueve mucho, mueve mucho la cara, yo lo puedo jugar con tres líneas aquí en Guatemala. Perfecto. Puedo de la misma camada sacar gallos para jugar con las tres armas diferentes y, en teoría, podría jugar con la misma arma los cinco gallos. Pero es mejor clasificarlo. Aquí en Guatemala nosotros clasificamos mucho dónde, qué parte pega el gallo. Por ejemplo, jugamos gallos a media una línea de navaja de fino, media pulgada más una línea, que son los gallos que más comúnmente tenemos aquí en Guatemala. Son gallos muy letales, muy letales porque se pegan en estas partes del cuello, del tronco, de la cara, para acá, donde se unen los hombros con el cuello. Y son en segundos, un minuto, un minuto y medio que tardan las peleas, muchas veces los dos gallos son muertos. Muy pocas veces se exponen a que se boten las alas, a que se desalen o a que se despaten, sino que van más directamente a la vida. Esos gallos los cruzamos sacando con navajero y gallo español o gallo vacío. La media, una línea cortante. Sí, mucho criador en México y en Estados Unidos cruza el asil con el gallo navajero. Y la primera cruza que hacen, aunque sea 50-50, lo están jugando con un gallo navajero. Y es un gallo que si te hace dos o tres tiros aquí, a esta parte de aquí, te va a matar, porque va a matar muy rápido. Muy letales. Pero aquí nosotros, es un gallo que se nos expone mucho a jugarlo con jugada. Entonces esos gallos, nosotros esas cruzas las jugamos con media una línea. Es un gallo un poquito más lento, porque está aportando 50% la minética del gallo asil. Es un gallo que va a ir un poco más frontal, más recto, por ejemplo, y va a ser un tiros un poquito más lentos que el gallo navajo de navaja grande. Así es. Las cualidades del gallo asil se pueden mezclar o se pueden unir con el gallo navaja grande, pero tienen que ir reducidos. Porque el gallo navaja grande, obviamente, es un gallo más veloz que el asil. El asil tiene cualidades como la altura, el poder, puntería, porque no es un gallo que se va a desgastar tanto tirando, va a ir apuntándote. Y cuando él está seguro que va a pegar la patada, el tira, el 90% de los tiros que hace un asil, te los va a pegar al cuerpo porque te los va a pegar. ¡Suscríbete al canal!